Hola, hola, buenos días, mi mujer es bella, mi mujer es hermosa, ¿cómo están? Buenos días, presente por aquí, tempranito, pero le voy a hacer el videíto hoy temprano porque tengo que salir, entonces anoche cuando lo hice me quedó muy oscuro, por eso hoy lo voy a hacer más, lo estoy haciendo más temprano para no tener esa oscuridad y porque también tengo que salir, entonces no sé a qué hora voy para atrás otra vez, entonces no quiero que me quede oscuro y como tengo un reto de hacer un video por 30 días, Jessica Guzmán, ¿cómo está mi amor? Como tengo un reto de hacer un video por 30 días, pues este, por eso se lo estoy haciendo antes de salir, porque es un reto que me propuse, es un compromiso que tengo, entonces este, por eso se lo estoy grabando antes de salir a la calle. Mi nombre es Judith La Antigua, para la persona que me conocen, para la persona que son nuevas en mi Facebook, es un placer que estén ahí conmigo, es un placer que tú me haya mandado tu invitación, es un placer que tú me estés escribiendo, es un placer que tú estés entre mi contacto, es un placer inmenso tenerte como amiga en esa lista de Facebookeros, es un placer inmenso de corazón que tú estés en esa lista de mis amigos Facebookeros. Pues nada, con ustedes de su servidora Judith La Antigua, antes que todo vengo a darle consejitos, el consejito que le estoy dando. Gracias Jessica Guzmán, mi amor, no más linda que tú, mi amor, no más linda que tú. Este, el consejito que le estoy dando diario para que cada día nos sentamos mejor. Recuerda señores que como te sientes, así te verán. Como tú eres lo que tú tienes por dentro, es lo que tú presentas y lo que la gente ve en ti. Entonces por eso debemos de tratar de sentirnos bien cada día más. Toma aventura, bienvenido, ¿cómo está? Debemos de tratar de sentirnos cada día mejor para que la gente nos vea mejor. Si tú te sientes mejor, no es que eso sea, ay qué gran cosa sentirse mejor para que la gente te vea mejor. No, mi amor, es que la vida es corta. La vida es corta, entonces depende los colores que tú le des a tu día. Depende el tono que tú le des a tu día. Todo depende de ti. Después que Dios te da el regalo de un día de vida, después que Dios te premia con este regalo maravilloso que ni la persona más millonaria lo puede comprar. Porque un día de vida nadie, nadie, nadie ni nada lo puede comprar. Por eso es el mejor regalo, el regalo más excelente de la vida. Carmen Julia Tavares, ¿cuánto tiempo? Bienvenida Virginia Vicente, bienvenida. Le voy a pedir de favorcito que compartan mi video. Le voy a pedir de favor que vayan compartiéndolo para que más mujeres se vayan nutriendo de esto que yo le voy a decir. Me basoazo, bienvenida mi amorzote bello. Pues sí, compartan mi video para que más personas, más mujeres vayan cogiendo estos truquitos que le estoy dando. Estos truquitos que le estoy aconsejando. Yo antes no me cuidaba para nada. Yo antes, yo comencé a cuidarme casi después de los 50 años. Porque una que no tenía dinero para cuidarme, una que no sabía de nada. Como Google no existía, o tal vez existía, pero yo no lo conocía. No me gustaba tomar agua, no me gustaba cuidarme para nada. O aunque me gustaba cuidarme, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo. Una que no sabía cómo hacerlo y otra que no podía hacerlo. Entonces, después que yo estoy comprando todo, después que yo he comprado toda esta revista, después que yo he aprendido todo este truquito, después que yo he aprendido tantas cosas, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Compartiéndola con ustedes, mi mujer hermosa. Compartiéndola con ustedes, mi mujer linda. Yo se lo dije a ustedes una vez, desde que hice mi primer video. Yo le dije a ustedes, la idea mía es, cada vez que yo encuentre algo interesante, cada vez que yo le encuentre sentido a algo, compartirlo con ustedes. Lo que me da beneficio a mí, lo que yo siento que para mí es interesante, lo que para mí yo estoy haciendo, pues compartirlo con ustedes, para que ustedes también le saquen beneficio a eso. No importa la edad que tú tengas, no importa el tamaño de tu estatura, no importa el color de tu piel, para tú comenzarte a cuidarte, no importa la edad, no importa el tiempo. Señores, como siempre les digo en los videos que yo hago, decimos que la edad no se detiene ni el tiempo tampoco, que a todo el mundo le va a llegar la edad, y que si tú no te mueres a mitad de camino, pues va para allá. Solamente el que se muere a mitad de camino no llega viejo. ¿Pero qué pasa? A pesar de que sabemos que eso es verdad, siempre vemos los departamentos donde venden cremas, donde venden antiarrugas, donde venden este anti-envejecimiento, siempre lo vemos lleno, lo vemos lleno de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, sea como sea, se mantiene en una batalla para luchar contra esa terrible enfermedad que la vejez. Es mentira, no es una enfermedad, no es una enfermedad, señores. Esto la vejez no es ni enfermedad ni complejo, todo depende como tú te sientas. Yo conozco personas que tienen menos edad que yo, que tienen 23 años, muchachita jovencita, lindísima, pero tienen un espíritu muerto dentro de ellas, viven con depresión, viven con ansiedad, viven con, con, como así, como con su autoestima en el suelo, sintiéndose más feas que todo el mundo y son lindísimas, sintiéndose este gorda y no son tan gordas. Eso no importa, señores, no importa cuántas libras tú peses, tú debes de amarte, porque si tú no te amas, ¿quién te va a amar? Si tú misma no sientes amor por ti, entonces ¿cómo las personas que te rodean te van a amar? Tú debes de sentir amor por ti para que todo el que te rodea comience a llenarte de amor. Tú debes de darle amor a todo el mundo, para que todo el mundo también comience a darte amor a ti. Bueno, hoy le voy a hablar del agua maravillosa de rosa. Agua de rosa, señores, mirenla ahí. Agua de rosa, es una agua maravillosa que tiene tanto beneficio, tiene muchísimo beneficio. Tú la puedes comprar preparada, la puedes comprar preparada para ti. Marisol Valga, bienvenida. Sophie Santana, bienvenida. Señores, comiencen a compartir mi videíto. Comiencen a compartir mi videíto. Pues sí, es maravillosa esta agüita. Esta agüita para nosotras las mujeres es algo que es maravilloso. Tú la puedes comprar, como te dije, la puedes comprar en la tienda ya lista y servida. Wow, refrescante. A pesar de que también te refresca tanto para este calor que está haciendo ahora, para este calor que está acabando con tu piel, que está acabando, señores, debemos de hidratarnos y al mismo tiempo que nos hidratamos, también debemos de cuidarnos por fuera. Debemos tomar mucha agua, pero también, si es posible, debemos rociarnos agua por fuera. Este, el agua de rosa, como te dije, tú la puedes comprar en la tienda ya hecha, pero también la puedes hacer. Tú puedes hacer tu agua de rosa tú misma. ¿Cómo tú la haces? Tú agarras, pone así, en un envase, pone agua a hervir. Agua a hervir en un envase limpio, en una estufa, pones agua a hervir, entonces después que te compras rosas, ya sea del color que tú quieras, el color que quieras de rosa, puedes comprar las rojas, blancas, rosadas, el color que tú quieras. Entonces, después que ya tú tienes que esa agua está hirviendo. Tú haces así y le echa, le echa el, le echa las rosas y tapa el envase. Gracias, mi líder Omar Alaniz, mi líder Omar Alaniz, me está diciendo feliz inicio de mes. Gracias por recordarme eso. Yo también me voy a salir un poquito del tema, perdón, porque se me estaba escapando eso. Feliz inicio del mes para todas, mis amores. Que Dios le dé un mes de agosto bendecido, un mes próspero. Que todo lo que no pudieron realizar en julio, Dios permita que ustedes puedan realizarlo ahora, en este mes. Que se pongan la pila, que enciendan, que se pongan positivas, que suban su autoestima, que, señores, los sueños que tú tienes en tu mente, solamente tú puedes realizarlo. No permita que nadie, 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 ni nada, te quite la fuerza de tú alcanzar tus sueños. No permita, señores, que nadie te quite tus sueños, los deseos que tú tienes de triunfar, los deseos que tú tienes de tener una vida diferente. No permita que nadie te lo quite. Como te dije al principio, Dios te está regalando un día de vida. Dios te está regalando un mes nuevo. Tú nunca vas a vivir el día primero de agosto del 2019. Nunca más tú lo vas a vivir. Esto es un solo día. La gente se enfoca en hablar siempre del mes de enero, del 31 de diciembre. No, señores, tú nunca vas a tener más un primero de agosto del 2019. Porque cada día es único. Cada día es único y cada día depende el color que tú le dé y el tono que tú le dé. Tu día es tuyo. Cada cabeza es un mundo. Cada día, cada persona es un mundo. Ese es tu mundo, señor. Ese es tu mundo, señorita, señorita, señora. Ese es tu mundo. Dale el color que tú quieras y darle el tono que tú quieras. Pero vive, 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 disfruta tu vida, disfruta tu día, disfruta tu tiempo. Que es tan corta la vida, señores. Es tan corta la vida. Yo, eh, eh, han pasado tantas cosas de tantas personas, amiguitas mías, jovencitas, que han muerto, que eso me ha, me ha puesto a mí a pensar tanto de lo que la vida es tan corta. Por eso te digo, mi amor, disfruta al máximo, disfruta el presente, disfruta el hoy, pero sin hacerle daño a nadie, sin hacerle daño a nadie. No trate de apagar la luz de nadie para que tu luz brille. Brilla con luz propia que tú la tienes. Tú eres dueña de tu propia luz. Buenos días, Lisbeth Villanueva, mi amorzote, Miguelina Márquez, bienvenida. Señores, compartan mi video. Se lo voy a agradecer inmensamente. Lisbeth, este es el reto que yo estoy haciendo de los 30 días. Un video por 30 días. Por eso lo estoy haciendo hoy más temprano, porque ayer me quedó bien oscura la sala. Entonces hoy voy a salir y como no sé a qué hora vengo para atrás, por eso le estoy haciendo ahora el video para salir de ese compromiso que tengo con ustedes. Y le estoy hablando del agua de rosa. Le estoy diciendo que el agua de rosa es maravillosa para tu cuerpo, para tu piel, para tu... Mira. Es algo que rejuvenece, es algo que refresca, es algo maravilloso. Tú te lo puedes poner donde quiera. Mira, lo puedes usar en el cuello. Mira qué refrescante. Que también la puedes comprar en la tienda preparada, pero también la puedes hacer en tu casa. Te compra dos o tres rosas. Te compra dos o tres rosas. Pone agua a hervir en un envase. Después que el agua está hirviendo en el envase, le echa las rosas. Tapa el envase. Y después que ya eso se enfrió, que ya se concentró. Que ya se concentró. Te compra un envase que sea así. Un spray. Un envase de spray. Entonces echa esa agua ahí en ese envase de spray y lo guarda en la nevera. Lo guarda en tu refrigerador. Lo guarda para que siempre se mantenga frío. Para que siempre esté frío. Entonces cuando tú te eches agua en la piel, al mismo tiempo que está nutriendo tu piel, al mismo tiempo que está hidratando tu piel, pues le está dando beneficio. Porque el agua de rosa es maravillosa. Le está dando beneficio a tu piel. La está hidratando. La está aumentando. Y está cuidando tu piel. Y también la está refrescando. Erika Guerrero, bienvenida. De Cireo. Aleska Mateo, bienvenida. Gracias a la persona que han compartido mi video. Gracias a la persona que lo están compartiendo. Gracias a la persona que me están escuchando. Mujeres, como les dije al comienzo, la idea mía es darle consejitos por 30 días. Por 30 días darle consejitos. Sabemos que los consejitos no caen mal. Y que como te dije, no importa la edad que tú tengas para tú comenzarte a cuidar. Como esta, si tú quieres también, si tu piel es reseca, tú le echas un poquito de aceite al agua de rosa. La piel mía es bastante reseca. Por eso yo le echo un poquito de aceite. Y recuerda que cada cosa que tú te pongas en tu rostro, debes ponerlo de adelante para atrás. Si te vas a acariciar tu rostro, es de adelante para atrás. Para esta línea que le salen aquí a uno. Para esta línea que le salen a uno ahí. Entonces, déjame poner un poquito más. Yo creo que yo me la he hecho en un día entero porque como es tan fresca. Para esto de aquí, mira, para los labios. Esa línea que le salen a uno, ya sea porque fumó, ya sea por reírse, ya sea por esos gestos que uno hace, mira. Entonces, ahí tú te haces así. Ahí tú te lo acaricias con estos dos dedos, mira, con esos dos dedos. Con esos dos dedos. Te lo acaricias así. Te le haces así. Dos o tres minutos. Aquí, para esta línea de aquí. Para esta línea de aquí, te le haces así para la parte de arriba. Para la parte de arriba. Así, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Mira, un dedo, otro dedo, un dedo, otro dedo. Así sucesivamente. Y lo del cuello, te le hace así para arriba. Un día me comentó alguien, parece que tú no te cuidas demasiado. Me comentó alguien aquí en el video que parece que yo no me cuido. Y ella tiene razón, esa persona, porque yo comencé a cuidarme tarde. Yo antes, como te estaba diciendo, buenos días, soy la antigua, aquí te estoy copiando. Este, como ella tiene razón, porque como le dije ahorita al principio, yo antes no me cuidaba. Una porque no podía cuidarme y otra porque no sabía cuidarme. Entonces, como no podía cuidarme ni tampoco sabía cuidarme, por eso mi piel se maltrató demasiado. Mi piel se me arrugó. Incluso yo antes tenía más arruga, más línea de presión que la que tengo ahora. Es increíble. Una que a mí no me favorecía ni el color de mi piel, no me favorecía ni mi tamaño, ni me favorecía la resequedad de mi piel. Por eso, señores, aunque un poquito tarde, he comenzado a cuidarme. ¿Y qué estoy haciendo? Compartiendo ese cuidado con ustedes. Hoy es jueves, hay que comenzar a cuidarse desde temprano, ya mañana es viernes. Yo sé que los fines de semana la gente lo coge para limpiar su casita. Mira, tengo mis pelos con tratamiento. Me bañé pie a cabeza. Me le puse tratamiento a mi cabello. Señores, es que como quiera no debemos dejar de cuidarnos. No debemos dejar de consentirnos un poquito. Debemos de consentirnos siempre un poquito. Mira, yo me lavo el cabello y me dejo el tratamiento puesto. ¿Por qué? Porque ahora con esta calor, señores, también es para nada que uno va al salón. Si uno no va a salir, si uno no va a salir una salida especial, es para nada que uno está yendo al salón. Porque el pelo de una vez se le pone a uno, de una vez se le va la humedad, te pone el pelo que de una vez aparenta que tú no fuiste a ningún lado. Entonces, está como quien dice, pagando ese dinero de barde. Por eso yo me lavo mi cabeza, me pongo mi tratamiento, me dejo mi tratamiento puesto. Ahorita tal vez me hago unos rolitos. Elisabeth Berela Sandoval, bienvenida. Y como te dije, comenzarte a cuidar, comenzarte a cuidar. Hay muchísimas cosas para tú esfoliar tu piel. Hay muchísimos trucos que tú puedes hacer en tu casa que son económicos. Que no tienes que gastar mucho dinero. Si tu piel es reseca, échale un poquito de aceite al agua de rosa. Si tu piel no es reseca, si tu piel es natural, puedes dejar así solamente con el agua. Y si tu piel no es reseca, que es grasosa o es balanceada, no le eche más nada, solamente las rosas. Y como te dije, guarda ese pote en la nevera. Guárdalo en el refrigerador y úsalo cada vez que tú puedas, pero cuando ya esté frío. Cuando ya esté frío de la nevera. Así, cada vez que tú te eches esa agüita fresca, al mismo tiempo que te está refrescando tu piel, te la está aumentando, te la está cuidando. Recuerda que no te debes olvidar del cuello ni te debes olvidar de la mano. Porque son las dos cosas que delatan nuestra edad. El cuello y la mano son las cosas que dicen, son malagradecidas. Si tú no le hablas, si tú no la tratas bien, de una vez dicen, bueno, tú te cuidas la cara, pero no te cuidas de mí. Por eso, pan, me voy a poner bien feo para que la gente vea que tú no me cuidas. Así es que el cuello trabaja. Cuídense el cuello, señores. Cuídense la mano y cuídense el rostro. Cuídense la cara. Aparte de eso, le voy a dar un juguito fácil, fácil de hacer también para que pierdan peso. Estamos enfocados en eso, en que las personas que tienen un poquito de sobrepeso pierdan peso. ¿Por qué estoy enfocada un poquito en eso? Porque ustedes saben que yo vendo productos para la pérdida de peso, productos que son detox, que son limpiadores. Entonces, productos que ayudan a muchas cosas, que hacen muchas funciones, que limpian tu colo, que desentoxican tu sistema, desentoxican tu organismo. Entonces, a esos productos yo siempre les doy una ayudadita con los jugos y todo. También yo vendo productos para la piel, pero ¿qué pasa? No hay nada mejor que las cosas naturales. No hay nada mejor que las cosas sin químicos. Entonces, por eso, como yo soy distribuidora de esos productos, muchas personas me escriben, muchas personas me hablan cómo perder peso, cómo yo estoy logrando mis pesos. Yo cada día estoy un poquito más delgadita, gracias a Dios. Miren ya cómo me quedan los pantalones. Me quedan, mira cómo me quedan los pantalones. Me quedan hasta flojitos. Entonces, ¿por qué es eso? Porque yo me desayuno con jugo verde. Yo me desayuno con jugo verde. Y si no me desayuno con jugo verde, después del desayuno, yo hago, este, después del desayuno, este, después del desayuno, me tomo mi jugo verde. Ustedes saben que hay que tener cinco comidas. Desayuno, merienda, comida, lo que en algunos sitios le llaman almuerzo, vuelve otra vez la merienda y vuelve la cena. Si tú puedes, desayúnate con un jugo verde. Si tú puedes, que tu cena sea un jugo verde antes de las ocho de la noche. Y como te dije, te voy a decir este juguito que es facilísimo de hacer. Piña, apio y berro. Piña, apio y berro. Yo tengo mi cosa, todas mis cosas guardadas en la nevera. Ustedes dirán, pero tú no presentas nada. Lo que pasa es, señores, que yo hago los videos en la sala. Hago los videos en la sala y por eso, pero les voy a enseñar a ustedes cómo yo hago todas mis cosas. Déjame un segundito. Mira, aquí yo tengo mi piña. Aquí yo tengo mi piña, que la voy a picar ahorita. ¿Qué yo les digo a ustedes? Traten de picar las cosas. Traten de picar las cosas. Entonces, después que ustedes las piquen, ustedes las guardan en la nevera, en el refrigerador. Después que ustedes las pican todas en un día. Ustedes compran sus ingredientes. Entonces, todos los guardan en envase. Los guardan en envase. Para que sea más fácil ustedes hacer su batido. Mire, aquí tengo el apio. Aquí tengo el apio picadito. Yo lavo la bolsa. Yo lavo la bolsa. Y guardo mi cosa. Aquí tengo el apio. Aquí tengo el apio picadito. ¿Para qué? Cuando yo voy a hacer mi jugo. Yo hago así. Digo, bueno, déjame sacar la licuadora. Déjame sacar el nutribule. Y hago así. Hecho todo en un recipiente. Porque ya todo está picado. Ya todo está picado. Entonces, sabemos que tenemos... Estamos buscando... Estamos buscando las cosas fáciles. Estamos buscando que la vida sea más fácil. Porque la vida es muy rápida. Y como la vida está tan rápida. Casiamente no tenemos tiempo de muchas cosas. Fior Dalí Sacinero, mi amor Sotebello. Beso para ti. Pues sí, como la vida está tan rápida. Casiamente no tenemos tiempo de muchas cosas. Y en esa rapidez que lleva la vida. No estamos olvidando de nosotros mismos. No estamos olvidando de dedicarnos tiempo para nosotros. Señores, dediquémonos tiempo para nosotros. Vamos a sacar un minuto o un poquito del tiempo de la vida para nosotras mismas. Vamos a cuidarnos. Vamos a valorarnos. Vamos a respetarnos. Vamos a amarnos. Y si nos amamos, sacamos tiempo para cuidarnos. Si nos amamos, nos vamos a valorar. Si nos amamos, nos vamos a respetar. Y si nos amamos, nos vamos a cuidar. Esa es la idea. Pero lo primero de todo es el amor. Después del amor, entonces es que viene todo por añadidura. Entonces, como te dije, si tú quieres perder peso, prepárate ese juguito de piña, apio y berro. Licúalo todo y comienza a tomártelo. Ya sea en la mañana o en la cena. Piña, apio y berro. Tiene un sabor equisito porque la piña sabe deliciosa. Entonces, no deja que tú que sepa ni a apio ni a berro. Si no sabe a piña, solamente el jugo, el licuado. Así es que prepárate tu licuado y con eso, si tú quieres cena, con eso, si tú quieres desayúnate. Mis amores, compartan el video. Mándenme contacto, mándenme personas, mándenme amigos, amigas. Refiéranme amigas para que más personas me manden invitaciones, para que más personas me sigan. Y como siempre te pido de favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube, dame like, activa la campanita para que te estés suscribiendo. Regálame un view que te lo voy a agradecer inmensamente. Bueno, como le dije ahorita, yo voy para la calle, voy a salir. Quise hacerle mi videito ahora porque no sé a qué hora vengo para atrás. Y les repito que anoche me quedó bien oscura la sala. Entonces, por eso le quise hacer el video antes de irme. Hoy le hablé del agua de rosa. Le dije que te la puede comprar en la tienda preparada o que la puede preparar en tu casa. Hoy también te regalé un juguito verde, un juguito para la pérdida de peso. Te digo que si tú quieres que hable de algún tema en específico, me puedes escribir a mi WhatsApp, 347-788-2143. Lo que yo digo no sale de mí. Lo que yo digo no me lo estoy inventando yo. Es de la revista que yo he comprado. Y eso es escrito por médico. Escrito por médico nutricionista, por médico nutricionista que saben de eso. Gracias sola por compartir mi video. Gracias a todas las personas que están compartiendo mi video. Pues si todo esto que yo le hablo, señores, todos estos consejitos y estos truquitos que yo le estoy dando, no salen de mí. No soy yo que me lo estoy inventando. Yo solamente se lo estoy leyendo y compartiendo con ustedes lo que yo hago. Lo que yo hago y como yo lo hago, pues quiero que ustedes también lo hagan para que se sientan como yo me siento. Para que se sientan bien. Porque gracias a Dios yo me siento bien. Entonces yo quiero que ustedes se sientan bien todas. Aquí yo tengo mucho jugo, pero se lo voy a dar uno a uno porque si le mezclo muchas cosas, yo sé que no van a tomar ni una ni la otra. Quiero que le dé un poquito de sentido a esto que yo estoy haciendo para que tú te cuides, para que tú te sientas bien, para que tú te veas bien. Porque si tú te sientes bien, todo el mundo te va a mirar bien. Todo comienza desde ti, empieza a sentirte tú bien y tú verás que todo el mundo va a decir, wow, ¿y qué tú estás haciendo que te mira tan bien? No importa la edad que tú tengas, no importa tu edad, salud, salud. Así es que se me cuidan mucho, muchas bendiciones y te repito mi número de teléfono para que me digas, si quieres que te diga algún consejito, que no es soy yo. Es la revista que yo tengo, que tiene muchos temas que te pueden interesar. Se me cuidan mucho, que tengan un día bendecido, gracias por compartir mi video y gracias por apoyarme. La espero en YouTube, señores. Se me cuidan, bendiciones. Bye, bye.